... Bueno, pues yo creo que hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Que era pasar una buena noche, hacer algo de reivindicación... ...que también tenemos derecho, pero sobre todo, ¿no? Dar la enhorabuena a los premiados porque son un ejemplo, ¿no? De lo que realmente es la sociedad en medio rural... ...pero en una población como Andorra, ¿no? Creo que los premios son representativos de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Veíamos cuando Juan explicaba de Repuestos Gracia lo que había sido su comercio... ...esa evolución que había habido, ¿no? Había pasado por esa curva y descendía ahora cuando menguaba la población... ...cuando mengaba la actividad económica y que buscaban ese revolución nacional... ...que no existía, creo que es un ejemplo de lo que realmente está pasando en la sociedad, ¿no? A eso es a lo que tenemos que poner soluciones, todas las administraciones... ...en las cuales nosotros nos incluimos, y bueno, disfrutar de proyectos en la innovación... ...como es el de Roberto, ¿no? Qué bonito, un chaval de Andorra que hereda el negocio que habían perdido su familia... ...de sus abuelos, es capaz de innovar con una actividad de apadrina o una colmena... ...de eso le saca una rentabilidad para poderse dedicar a ello los 12 meses del año... ...dando clases en los institutos, dando charlas de lo que es la apicultura... ...bueno, yo creo que también es ejemplo de cómo se hacen las cosas, ¿no? ...para sobrevivir y luego, pues bueno, la Escuela de Música gana, es que es amor... ...toda ella es un amor de la música, ese sentimiento que ella transmite a los alumnos... ...y pone también en valor, ¿no?, pues la colaboración... ...que es lo que tenemos que hacer, las asociaciones y las administraciones... ...es colaborar entre nosotros, aprender a aprovechar lo que tenemos... ...y no buscar grandes soluciones fuera, porque a lo mejor no vienen de edad... ...sino con lo local, con lo endógeno, hacer cosas bonitas como la que hemos hecho hoy aquí. El primer premio es el premio a la innovación, es un premio que vamos a entregar... ...y que tiene un sabor a dulce, el de la miel que produce apicultura a la cerrada. Muy agradecido, la verdad, por el reconocimiento y bueno, muy bien, no hay más palabras que decir... ...muy contento. Yo empecé un poquito antes de la pandemia con las abejas... ...y después ya monté la tienda en plena pandemia, está siendo un poco complicado... ...pero si ha sido complicado hasta ahora y ha funcionado, pues ahora aún funciona la mejor. El premio a la trayectoria, que en este caso es para Recambios Gracia. Bueno, lo primero, un reconocimiento a la labor que hicieron ya mis padres anteriormente... ...y la que hemos intentado seguir nosotros, como bien nos enseñaron ellos, vamos. Y luego, pues el agradecimiento a la asociación por haber contado con nosotros para esto, vamos. Bueno, pues nos queda un premio, es el premio a la colaboración, ¿no? Este premio viene con ritmo, el ritmo y la sonoridad, que desde hace varias décadas... ...acompaña a este municipio gracias a la Escuela de Música de Andorra. Pues bueno, a mí es que estas cosas me llenan de emoción, te lo digo sinceramente, estoy agradecida. En nombre, bueno, en nombre de toda la Escuela de Música, pues agradezco el reconocimiento... ...que han tenido la Asociación de Empresarios de la Comarca Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín. Y bueno, nos ponen alas para volar, lo he dicho antes en el discurso... ...y creo que es el sentido de la Escuela de Música. Somos una torre de Babel y estamos, pues eso, con ánimo para levantar vuelo. La verdad que merecidos, meritorios y sobre todo que esta gala pone en valor el trabajo silencioso... ...y que muchas veces no nos damos cuenta de todos aquellos que día a día se levantan... ...comentaban lo difícil que ha sido durante el confinamiento, el resistir y aguantar... ...y valoramos y nos ilusionamos con lo que puede venir, pero nos olvidamos y nos reconocemos a veces... ...lo que nos hace la vida mucho más sencilla. Asociación de Empresarios de la Comunidad